Hay un tipo aquí en Lisboa que organiza partidos de pádel lo cual es muy agradable si te gusta jugar al pádel porque aquí en Lisboa no hay mucha gente, no hay suficiente gente para que una aplicación funcione como funciona en España, total problemas estúpidos aparte, el tema es que este tipo organiza partidos y tiene un montón de grupos de chat con partidos de estos tipos y el tipo este que organiza estos partidos, uno de los que organizan ha publicado un tweet o un Facebook o algo así y alguien lo ha visto en Facebook y lo ha puesto en el grupo de chat de la gente esta que juega al pádel, entre ellos yo y el tweet de este tipo o el mensaje de Facebook es algo así bueno, es esto, es que está en portugués así que lo traduzco así más o menos dice, para que no mueran dos mil viejos y enfermos que cuestan millones al país y que ya habían tirado su vida o que ya tuvieron su vida, puede ser vamos a tener dos millones de desempleados una crisis que va a demorar 20 años en recuperarse una criminalidad muy loca y más muertes y claro, lo ha puesto esto en Facebook y un tío lo ha cogido de Facebook y lo ha puesto en el grupo y le ha dado el premio al mayor cabrón del planeta en plan, este tipo, el mayor cabrón del planeta y claro, yo lo estaba leyendo y digo ojo, este tipo, que diferente, ¿no? parece, porque claro, yo a este le he visto en partidos que ha organizado y demás y he llegado ahí, he hablado con él, es majete, le doy la mano y tal y luego publica esto que es bastante macabro bastante macabro, no solo porque suene macabro sino porque encima es erróneo lo de que sea erróneo o no, bueno, vale la información es la que hay y no todo el mundo tiene la misma es erróneo que esto solamente afecte a viejos y enfermos es verdad que les afecta más lo cual, bueno si solamente mueren los demás de 65 ¿por qué preocuparse? ya esto la gente está muy loca y dice a veces cosas y esto es en público lo ha hecho en público, tan público que luego lo ha visto otro y lo ha puesto ahí y lo que, a donde quiero llegar con esta historia que no deja de ser más que una anécdota es que, ¿qué diferente es la gente en función de en qué situación te la encuentres? estamos acostumbrados a a ver a la gente en situaciones normales y actúan de forma normal pero en situaciones anormales de repente la gente se muestra bastante rara rollo, un amigo fue a comprarlo otro día al supermercado y se peleó con una señora por el papel higiénico esa señora probablemente no va por ahí montando bulla ni peleándose por el papel higiénico pero en situaciones así de crisis o situaciones tales como esta la señora va y se pelea por el papel higiénico luego este tipo que parece un tipo normal que organiza partidos que se lleva bien con todo el mundo y tal porque claro, tiene un montón de gente que pues si no, no podría organizar partidos se lleva bien con todo el mundo y de repente pasa esto y dice ah, joder, qué cabrón es la que están liando para que no mueran unos viejos y dice, hombre, pues a ver, es verdad que la gente mayor muere por esto sí, pero también muere mucha más gente luego está el tema de la economía ¿te parece bien que muera esta gente? no sé es bastante bestia el comentario pero ves, esa persona no parece que sea así pero se muestra así en una situación como esta o sea que a donde quiero llegar definitivamente con esto es a que la gente en realidad no es como no es como la vemos nosotros creo que nos hacemos una idea de cómo es la gente en base a 4 o 5 interacciones o interacciones en el trabajo interacciones en en donde sea que tenga las interacciones con la gente pero y luego y luego de esas interacciones nos hacemos una imagen nos creamos una imagen mental de cómo es esta persona y luego claro, cuando la vemos haciendo cosas raras nos sorprende un montón y esto que pasa en a los famosos muchas veces cuando le ves y te haces una imagen te haces una idea del famoso y dices ah, Bill Cosby qué gran tipo qué gracioso y luego es un pervertido psicópata en vez dices bueno pues no te lo esperas en plan no te lo esperas y sorprende lo bueno de lo bueno lo interesante de la situación esta en la que estamos ahora es que es crisis para todos y entonces te permite ver cómo mucha gente reacciona en momentos de crisis hay gente que se vuelve como muy amable muy simpática muy empática te manda mails te escribe ay, estás bien te hace falta algo y tal luego hay gente que bueno sigue como hasta entonces creo que yo y luego hay gente que se vuelve muy loca o que al menos muestra cómo de loca está y la gente está ahí para verlo así que sí ese es es curioso es un buen experimento es un buen experimento social esto que está ocurriendo yo no sé si a toda esta gente extraña habrá que luego tratarle diferente no sé y ahora ya este tipo no sé cómo no sé cómo tratarle cuando le vea después si le veo que va a ser un poco raro si vaya a un partido y está él hombre qué pasa cabrón ha sobrevivido y eso que está mayor pero sí no sé es raro es raro y cosas más raras vamos a ver y es raro y es raro y es raro